Para nosotros fue una enorme alegría saber conocer el fin de semana anterior de que este grupo humano se preparaba para participar de un evento galante en la capital bananera del mundo. ¿Qué pasó el día viernes? ¿Cuáles son las cosas más importantes que se han logrado? No necesariamente el título de reina para el Cato Guaquillas, sino que emocionalmente, participativamente, seguro que hay algo muy provechoso. Compartiremos. Un poquito de las experiencias que han vivido el fin de semana. Bueno, fue un día increíble. Como ya les había mencionado, se celebró el día de jubilado y la elección de su reina. Y bueno, estuvieron en los cantones de la parte baja y la parte alta de la provincia del Oro. Todos con su reina, muy elegante, muy preparadas también. Y todos llevaron sus barras. Bueno, en sí fue la fiesta del jubilado. Se vivió un día muy bonito, muy hermoso. Y también se pretende de esta manera realzar, o mejor dicho, buscar el protagonismo del jubilado en todas las entidades públicas y privadas, en sí en toda la sociedad. Que se dé a conocer el adulto mayor con mayor fuerza cada vez. Impulsando mediante estos eventos su participación, su protagonismo en la sociedad. Por supuesto que sí, ya lo he mencionado antes, de que estos programas promueven estos talentos, este desarrollo de habilidades, socializar, mejorar de esta forma su estado de ánimo. Y bueno, ese día fue increíble en realidad. Se hizo muchas cosas bonitas. Danza, los coros, los solistas, artistas invitados. Todos esos momentos bonitos mejoraron mucho nuestra historia de ánimo. Incluso hasta yo me sentí muy alegre, muy animoso ese día. Y bueno, eso es también, como digo, lo que busca este programa, ¿no? Mejorar nuestra historia de ánimo y de esta manera mejorar nuestra salud mental. ¡Que viva el programa de merecimiento activo! Quería expresar fuerte, un gran agradecimiento para don Francisco Vilches y al canal que representa TV Oro. Ya que el divulgar estos servicios mediante este medio de comunicación televisivo es algo que no lo hace cualquiera. En realidad lo hace una persona que tiene vocación de servicio social. Como usted sabe, este es un programa social sin fines de lucro. Nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad de jubilados posibles. Y obviamente el medio de comunicación es una gran ayuda que usted nos hace. Entonces yo le agradezco de todo corazón y también de parte de mis compañeros que mediante este servicio nos ayudase a llegar a otros compañeros jubilados de la URTES Mayor. Sí, mi agradecimiento, como digo, especial para usted y también para su canal que representa. Y bueno, así mismo le pido que siempre nos siga acompañando. Y bueno, gracias una vez más por todo ese apoyo, ese servicio que nos brinda. Al verse en la televisión ustedes o su familia, significa también una poderosa dosis en materia de ánimo. Arriba esos ánimos, que viva la alegría y esa autoestima al más alto nivel. Desde la sede del 10.